Bueno, ¿qué te parece, si me permites hacer un paréntesis, para dar un ejemplo precisamente de cómo estos personajes que se creen las vacas sagradas del periodismo y tal vez, solo tal vez en su cabecita se creen dueños de la verdad, van a tomar los reportes de la Fiscalía General de la República para seguir golpeteando con lo de narcopresidente y golpeteando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para afectar, para manchar al presidente Andrés Manuel López Obrador por el caso del Mayo Zambada y del hijo mayor de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán. Porque, y grávenme don David, la Fiscalía General de la República dice que es inaceptable la versión del asesinato de Héctor Cuen, el exdiputado, en una gasolinería y que de alguna manera tendría razón la carta que se publica atribuida a Ismael el Mayo Zambada. Leo, por ejemplo, de Milenio, la Fiscalía indicó que la versión del asesinato del político sinaloense ocurrido en Culiacán no cuenta con pruebas suficientes para ser considerada fidedigna. La versión de que Héctor Cuen fue asesinado en una gasolinera de Culiacán no es aceptable ni cuenta con elementos de pruebas para ser considerada fidedigna, informó la Fiscalía General de la República. Esto lo informa la Fiscalía a través de una tarjeta informativa donde también dio detalles sobre la detención de Ismael el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Cito, la institución federal ha logrado establecer con precisión que la información sobre lo ocurrido en una gasolinera en el municipio de Culiacán no es aceptable ni cuenta con los elementos fidedignos de pruebas que permitan tomarla en cuenta en la forma en que fue planteada. Hay que recordar que a esto se suma la renuncia de la fiscal de justicia allá en Sinaloa hace unos días. También la Fiscalía General de la República ha señalado que encontró el lugar desde donde presuntamente fue secuestrado el Mayo Zambada, líder histórico del cártel de Sinaloa. Y quiero preguntarle su opinión acerca de esta información que surge de la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Getz Manero, porque él aquí en Sin Censura dijo que la carta del Mayo Zambada era una telenovela o una novela barata. Me refiero a Mike Vigil, ex agente de la DEA en México y ex director de operaciones, jefe de operaciones de la DEA en su momento. Mike Vigil, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Mike? Muy bien, muy bien, Vicente. Muchas gracias por tenerme en su programa. Oye, Mike, pues la novela barata de la que nos hablabas, dice la Fiscalía General de la República que pues que a lo mejor sí es o no sé cómo entiendas esto que están planteando desde la Fiscalía. Bueno, Vicente, sí dije que era una telenovela barata y yo creo que todavía en este momento sigue siendo una telenovela. Entonces, todavía hay muchas más preguntas. Por ejemplo, inicialmente hablaron que la avioneta que transportó a Joaquín Guzmán López y Mayo Zambada a los Estados Unidos salió de Hermosillo y luego después no salió de Hermosillo. Y luego también hablaron de este asesinato supuestamente de Héctor Cuen en una gasolinera. Entonces, todo eso pone en cuestión todo lo demás. Ahora dicen que han localizado la pista clandestina de donde salió Mayo Zambada y Guzmán López, que también han localizado las camionetas, que tienen mucho más información. Pero todavía yo tengo muchas preguntas sobre esa carta que supuestamente escribió Mayo Zambada, porque hay muchas cosas ahí que no tienen sentido. Entonces, muchas veces el gobierno de México ha dicho cosas en su investigación, por ejemplo, en el Culiacanazo, cuando se capturó a Ovidio Guzmán, la Guardia Nacional y luego algunos elementos del gobierno hablaron que la Guardia Nacional iba en patrulla y que recibieron disparos de la casa donde estaba Ovidio. Entonces, no es cierto. Ellos fueron ahí a capturar a Ovidio. Entonces, hay muchas versiones que salen, pero yo creo que lo que sí es cierto en toda la información que tenemos, que sí fue secuestrado Mayo Zambada en esa reunión. Pero yo tengo muchas preguntas sobre esa carta que donde Mayo Zambada dice que vino a estar en el medio de una disputa entre el gobernador Rocha y también Héctor Cuen sobre la universidad y que viene a esa reunión nada más con cuatro guardaespaldas. Déjame leer, déjame leer si me permites el comunicado de la Fiscalía General de la República. Mike dice en la investigación del caso Ismael N. Joaquín N. La Fiscalía General de la República ha logrado establecer con toda precisión la pista de donde salió el avión que fue utilizado para el presunto secuestro de Ismael N. Asimismo, la propia Fiscalía localizó el inmueble donde se llevaron a cabo los probables delitos de privación ilegal de la libertad, homicidios, lesiones y actos vinculados con desaparición forzada, en los cuales está vinculada la agresión que llevó a la muerte de Héctor N. La parte exterior de dicho inmueble ya está protegida por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía, mientras se van realizando las diligencias respectivas. También se identificaron los vehículos que fueron utilizados para la comisión del posible secuestro. Los datos pertinentes serán sometidos mediante debido proceso a las autoridades judiciales federales cuando éstas reanuden sus labores independientemente de ello. Las investigaciones ministeriales y policiales de carácter federal seguirán adelante hasta integrar debidamente los expedientes correspondientes. Sobre este mismo caso, la institución federal ha logrado establecer con precisión que la información sobre lo ocurrido en una gasolinera en el municipio de Culiacán no es aceptable ni cuenta con los elementos fidedignos de prueba que permitan tomarla en cuenta en la forma en que fue planteada. Por lo que hace a Joaquín N., ya está preparada la solicitud de orden de aprehensión por secuestro y también por la privación ilegal de la libertad de una persona en territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país, trasladándola a fuera de México con tal propósito. Artículo 123 del Código Penal Federal, lo de la traición a la patria. La Fiscalía General de la República continuará informando de sus avances que sean legalmente revelables. Legalmente revelables. Me llama mucho la atención este concepto. Mike, yo lo que digo es que ahora sí que la ciudadanía es la que sufre en estos casos porque tenemos cuantas versiones ya y hasta que el gobierno de Estados Unidos no nos defina bien también qué fue lo que ocurrió, no vamos a poder llegar a entender la magnitud de esto. ¿Qué piensas tú? No, yo estoy de acuerdo contigo, Vicente. También los Estados Unidos tienen que aclarar cómo estuvo este operativo y se me hizo muy curioso cuando anunció la detención de Mayo Zambala y de Guzmán López en Santa Teresa, Nuevo México, de los comentarios de Merrick Gorlin, que fueron muy en general. Entonces, normalmente se habla así con mucho detalle las capturas de un capo, especialmente un capo como Mayo Zambala. También se me hace curioso que la Fiscalía está acusando a Guzmán López de secuestro y no incluyen nada del narcotráfico, nada del tráfico de fentanilo, de drogas, pero de secuestro. Y yo creo que posiblemente esto va a ser inútil porque sabemos perfectamente bien que Guzmán López se entregó a los Estados Unidos, que aquí tiene cargos de el tráfico de drogas. Pero yo creo que como él se entregó, ahora se va a convertir a un testigo protegido, así como el Vicentillo Zambala. Y si declara y da información, entonces yo creo que nunca va a regresar a México, solo que esas acusaciones de secuestro no van a llegar a nada. Entonces, a mí, yo miro un enfoque fuerte de dónde salió la avioneta que transportaba a Guzmán López y a Mayo Zambala. Y para mí eso no es importante. Hay muchas cosas más que se deben de enfocar en esa investigación. Si me permites, Mike, le estoy pidiendo al equipo de producción para cerrar, porque sé que tienes otros compromisos, y te agradezco mucho el tiempo que le dedicas a esta audiencia diferente e inteligente de Sin Censura. Las declaraciones de Rubén Rocha Moya, el gobernador constitucional del estado de Sinaloa, señalado, porque ya veo también la intención de algunos comunicadores, como el propio Ciro Gómez Leiva, que con un cierto sarcasmo, sorna, burla, está reportando precisamente sobre esto que señala la Fiscalía General de la República. Y está pidiendo, ¿no? ¿Qué opinan los morenistas de la versión de la Fiscalía General de la República? La Fiscalía de Sinaloa era autónoma. Fue simplemente ineptitud o hay un encubrimiento, una plena participación en los hechos. Y ahora habla Ciro Gómez Leiva de un montaje. No tan rápido, ¿eh? Porque creo que Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, ha hecho todo menos esconder la cabeza como la avestruz en la arena. Ha dado la cara. Y no sé si ya tengan por ahí los compañeros de producción las declaraciones, porque esto es importante para cerrar tu opinión de esta versión de que hay un contubernio precisamente entre los políticos del partido oficial con el narcotráfico, algo que no hay fundamento todavía, no hay pruebas que así lo acrediten. Estas son las declaraciones del gobernador de Sinaloa. Quisieran, pero no hay ninguna. Yo no tengo temor de nada cuando está limpio, transparente, y que me inventen o nos inventen los contras. Los que andan haciendo política de cualquier hecho, andan buscando afectar al presidente a través de mí, ya se los he dicho. Pero no existe ningún temor de nada. Ni va a renunciar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Díganme por qué. ¿Déganme un elemento del por qué? ¿Tú hubiera que decirle por qué lo dijo algún periodista de los contras? No. ¿No está en trasfondo político entonces esto, gobernador? No, no, el tema que me están preguntando con relación a que si se presentó Gino, pero me va a resultar alguna cuestión, y que alguien lo está aprovechando para eso, pues sí, es una cuestión política. Ayer el Congreso del Estado le brindaba su respaldo a los propios diputados de Morena, Bueno, pues ahí están las declaraciones, Mike. ¿Por qué tengo que renunciar? Presenten pruebas. Como también el presidente lo ha dicho, ¿no? O sea, si tienen pruebas, preséntelas. Sí. ¿Con qué hablarías tú, Mike? Mira, Vicente, esto es una cosa que sucede algo, como esto de Mayos Zambada, y muchas personas de inmediato salen con acusaciones sin ninguna prueba, sin nada de evidencia. Entonces no hay ninguna evidencia de que estaba involucrado o vinculado el gobernador Rocha, el vacío muy claro, solo que yo estaba viendo una entrevista que tenías con el señor antes de que me entrevistaras a mí, Vicente. Con Ricardo Sevilla, ahí está en el sistema. Sí, un buen periodista, y se trata de esto. Lo que yo he visto con muchos periodistas es que se dejan llevar por el sensacionalismo. Si hay algo, entonces comienzan a acusar, acusar sin ninguna prueba. Así como estaban acusando al señor presidente que él había tomado dinero para su campaña del cartel de Sinaloa, y no hay ninguna prueba, nada, ninguna prueba en absoluto, pero lo acusaron, y eso causa problemas, causa desconfianza, destruye la democracia, daña el imperio de la ley, y yo siempre dije que hay muchas personas que si Jesús Cristo viniera y estuviera en un puesto oficial, en dos semanas lo van a estar vinculando con todos los carteles en México, y eso es muy triste para mí, pero los periodistas, como digo, tratan con el sensacionalismo para vender periódicos. Oye, Mike, pero te he escuchado ser muy crítico de los periodistas en México. En Estados Unidos están cortados por la misma tijera. No sé si has visto la cobertura del New York Times, del Washington Post. Sí, tienes toda la razón. Aquí también la tenemos. Yo creo que existen en todo el mundo. No acuso nada más los periodistas de México. Aquí tenemos los mismos que tratan de vender periódicos y comienzan con acusaciones, pero yo como... ¿Pero quieren vender periódicos o quieren desestabilizar un país con un tema injerencista desde Estados Unidos, Mike? Yo creo que se trata de ganar dinero vendiendo periódicos. Yo no creo que se quieren dañar a un país, por ejemplo, a México, pero sí lo atacan. Y luego, aparte de eso, tenemos políticos como el Partido Republicano, que siempre está atacando a México. Y además dicen que quieren atacar a México para destruir a los carteles. Aprovechando la recta, eso no te lo he preguntado. ¿Qué piensas de esta visión de Donald Trump y de sus seguidores de que vamos a mandar comandos de la muerte para acabar en México con los cárteles? ¿No te parece una visión muy del policía del mundo que tanto le hemos criticado a Estados Unidos? Y obviamente, pues no va a ocurrir. Yo creo que se trata, Vicente, que se quieren convertir a la policía del mundo. Estas personas son racistas. Donald Trump es un criminal, es un racista, violador de mujer. Él fue condenado de 34 delitos de fraude. Él fomentó el ataque en la capital. Pues sí, pero puede ser el presidente de Estados Unidos otra vez. ¡Qué miedo! Sí, sí. Mira, esto para nosotros es un desastre. Pero él tiene el apoyo del Partido Republicano que se ha convertido a un culto de personalidad. Entonces, con los antecedentes que tiene Donald Trump, yo no pudiera conseguir un trabajo en McDonald's. Y él está corriendo para, es candidato para la presidencia. Es una persona que yo creo que si gana la presidencia, este país nunca va a ser lo mismo. Y te garantizo que él va a dañar mucho a México. Él no es amigo de México. Él no quiere a personas como tú o yo que estén aquí en los Estados Unidos porque él prefiere que en los Estados Unidos sea totalmente blanco. Pero nada más para aclarar, nada más para dejarlo clarito, sin medias tintas y sin posibilidad de que se tergiverse. A ver, mi querido Mike Vigil, tú como ex jefe de operaciones de la DEA internacional, por cierto, jefe internacional, de operaciones internacionales de la DEA y ex agente de la DEA, no va a ocurrir lo que dice Donald Trump porque sería una locura esto de que vengan los, una invasión de soldados estadounidenses a México para acabar con el crimen organizado. Es una locura, nada más para que quede claro, no va a ocurrir. Yo te lo digo claramente que es una locura. Mira, México ahora es el país con quien nosotros tenemos más comercio en el mundo. México reemplazó a China hace poquito más de un año. Esto es un teatro político. ¿Y qué es lo que van a hacer? Dicen, ah, pues nosotros queremos destruir los laboratorios que producen fentanilo en México. ¿Qué laboratorios? Los laboratorios son una tina de metal donde mezclan los precursores con una pala. Y pone, pone esto y que nunca sucediera, pero si invadieran a México, te imaginas la imagen que tuviera los Estados Unidos. Aparte, la única cosa que si lograran algo es empujar los carteles más al sur que siguieran operando y los militares no están entrenados para combatir los carteles. Así como las agencias federales no estamos entrenados para estar en combate, en guerras, cosas así. Entonces, esto también, aparte de ser ridículo, es una locura, pero el Partido Republicano lo hace así como para un engaño grande, pero nunca lo van a hacer. Muy bien. Pues yo te agradezco, Mike, que tengas siempre la generosidad, la confianza para hacer declaraciones que resultan polémicas y hasta explosivas, dependiendo de quién la escuche y la vea. Y te digo una otra cosa, que los republicanos siempre se enfocan en la frontera del sur con México, pero nunca se enfocan a la frontera del norte, que es Canadá. Entonces, la frontera con Canadá es doble de la frontera que tenemos con México. También de Canadá entran drogas a los Estados Unidos. Y Michael Schertoff, que era el jefe de seguridad nacional, el secretario de seguridad nacional. Y él dijo, no me preocupa tanto la frontera del sur, sí me preocupa más la frontera del norte, porque hemos detectado y hemos detenido a muchas más personas de miembros del Hezbollah, de Hamas, que estaban entrando de Canadá a los Estados Unidos, pero no se enfocan en Canadá. ¿Por qué? Porque son blancos en Canadá. No son hispanos como nosotros, Vicente. Pues ya lo dijiste tú, Mike Vigil. Te agradezco mucho tu tiempo. Estamos al pendiente y te vamos a seguir molestando para el análisis, Mike. No, no, siempre. Ya tú sabes que eres hermano. Gracias. Mike Vigil, ex agente de la DEA, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, hablando con nosotros sin censura.